Dentro de la mesa redonda llamada Innovar o Morir las librerías ante los desafíos contemporáneos, el guatemalteco Philip Hunsiker dijo que el libro tradicional es un elemento para compartir, une a la familia y a la sociedad. Dijo que en cambio al libro digital, aísla al lector y no crea vínculos. Sin embargo, señala que el libro digital servirá para incrementar el número de lectores, tanto en el país como en América Latina. Yo creo que las librerías estarán donde estén los lectores. Lo que hace falta entonces son lectores y los lectores no los crean las librerías, los lectores los crea el Estado, los lectores los crean las políticas públicas y en la medida en que tengamos políticas públicas eficaces para invitar a los niños, a los jóvenes a leer, en esa medida iremos creando una base de lectores que sostendrán una red de librerías. Señala Philip Hunsiker, quien es parte de la librería Sofos en Guatemala, mencionó que el Internet es una nueva oportunidad para las personas que no leen. Yo creo que el Internet es un desafío, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Es un desafío porque el campo se abre, los lectores tienen muchas más opciones, pero también nos permite herramientas que nos dan oportunidades de acercarnos más a los lectores. Dijo Philip Hunsiker, quien es parte de la librería Sofos en Guatemala, que es necesario que se replantee la importancia de una librería en una comunidad, en la ciudad y en todo el país. Además dijo que en su país el gobierno no invierte en impulsar más librerías. En México hay muchas cadenas de librerías que tienen un peso muy importante y las librerías independientes, que son las que eventualmente van haciendo comunidad en las comunidades en donde existen, la tienen muy difícil. Con imágenes de Juan González desde la Ciudad de México, enviada especial Sara Leós. ...incluso convocatorias haciendo sus pruebas.